¡Suscríbete al canal! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! 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 ¿Sí, eres tú? ¿Carlos? Estás bien. Vigilaré desde aquí. Buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡A tu derecha! 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 Púsela para tremar. ¡Dos! ¡Dos! ¡Gil, atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo.